¡Ahí está! Música ¡Gol! ¡Que me estoy tirando! ¡Gol de Vinicius! ¡Gol de Vinicius! ¡Gol de Vinicius! ¿Qué pide? yo creo que cuando remata a ver si no hay ninguno no, pero el primer remate de Rudinger yo creo que está bien es lo que está viendo yo creo la posición de bueno pues nada ahora no